Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tu eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Tus amigas interesadas, loco, le doy de todo Con ese culo de que ella tiene yo me acomodo De que yo no me hice, nena, nunca encuentro modo Ella siempre llega cuando yo me encuentro solo Ella sabe todo lo que me gusta Bebendo champañas en pelotas Me pone su pussy en mi cara y que después la besara Baby a ti yo me pongo, yo siempre te lo pongo Y si tú me dices, vamos a chingar el hondo Si es por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis sincones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tu eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Busqué hoy yo contigo hasta por la mañana Estudio, sal doctorado, lo tiene en mi cama Pon las pastillas, diversión También es religiosa pero soy sustentación y favorita A chingamos en el agua y no se me quita Habló en la pared, está pero ella es toda una loquita Yo me sé tu maña, tú lo sabes, diablita Un par de chavos yo te voy a anticipar El amor ella no quiere participar Dice que no, pero yo sé que abusas del percocer Abusas del percocer Pero a ti no me opongo Yo siempre te lo pongo Y si tú me dices Vamos a chingar el hondo Si es por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis sincones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tu eres mi bebé ¿De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver?